Y como mejor visitante del campeonato, ¿qué partido tiene que hacer el equipo del Real Madrid mañana para seguir con esa buena racha? Bueno, como siempre, cuando más se acercamos al final de la temporada, más importante vienen los partidos, sobre todo contra equipos que lo están haciendo muy bien, donde siempre al Real Madrid le ha costado sumar Mestalla, porque es un campo difícil contra un rival que lo está haciendo bien. Entonces, obviamente necesitamos nuestra mejor versión. Dicho esto, el equipo se ha entrenado bien, vuelven los jugadores que estaban de baja la semana pasada, Carvajal, Camavinga, José Lu, Bellingham. Entonces, tenemos una plantilla mucho más completa y tenemos la convicción de hacer un partido bueno. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Me he hecho ruido en la cadena COPE. Dices que vuelven los dos que habían tenido sanción, más Jude Bellingham y José Lu. En el caso de Bellingham, ¿está para volver, pero para jugar ya de titular? ¿Quieres decir que está totalmente recuperado? Está al 100%. La verdad que no se ha entrenado mucho con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo. Entonces, está a tope y mañana va a jugar. Buenas tardes, míster. José Luis Sánchez para Juárez de la Sexta. Vuelve el equipo a Mestalla, vuelve Vinicius a Valencia. No sé si con todo lo que se ha hablado de lo que pasó el año pasado, se ha planteado en algún momento no convocarle por la crispación que va a haber mañana contra él. No, esto no, porque la idea es mañana de ir a jugar un partido de fútbol, contra un rival fuerte, creo que Valencia piensa lo mismo, de jugar un gran partido de fútbol, porque esto es lo que siempre antes de un partido, es lo que quieren una afición, lo que quieren los equipos, de jugar un gran espectáculo, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos racistas, tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado, porque ha identificado lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito, es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol, que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa. Pero, como he dicho, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que la verdad es que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidarias con las familias que han sido afectadas en Valencia, y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra, y pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Hola, ¿qué tal, míster? La verdad es que da gusto escucharle, porque es un mensaje conciliador. Quiero preguntar la armagen de todo, de lo deportivo, si usted, por ejemplo, se plantea hablar con Vinicius antes del choque, o sea, mañana, aparte de todo, hablar con él antes de lo que él sabe lo que se va a encontrar, que va a ser deporte, fútbol, y si tiene que hacer algo especial en este partido, o lo va a tratar como otro cualquiera. No, no, nada especial, Vinicius está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace, a él le gusta jugar al fútbol, hace todo lo posible para ser en una condición optimal, para aprovechar y disfrutar de sus calidades, y nada más, no tengo nada más que añadir, en esta semana, solo he pensado en cómo crear problemas al equipo de Valencia, que es, como he dicho, un buen equipo, muy bien organizado, que tiene jóvenes con mucho talento. Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Le quería preguntar por Vinicius, pero en otro sentido, mañana cumple 250 partidos con el Real Madrid, hace poco dijo que le parecía el mejor jugador del mundo, ¿cómo valora la evolución que ha tenido las seis temporadas que lleva aquí en el Real Madrid, y si tiene techo? Gracias. Yo creo que en las últimas tres temporadas, cuando he llegado, he visto una progresión constante, una progresión muy, muy importante, porque a la calidad que tenía, ha sido capaz de meter continuidad en lo que hace, de meter goles, de meter asistencia, de ser aún más importante para el equipo. Y creo que techo, yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo. Él puede progresar, puede seguir, porque creo que su mejor calidad es que disfruta del fútbol. Le gusta mucho jugar al fútbol. En este sentido, añadido a la humildad que tiene, él puede seguir progresando. Hola, míster. Por aquí Alberto Pereira Onda Cero. Todos los años cuando empieza la temporada, usted repite la frase de que el Madrid tiene la obligación de competir los trofeos hasta el final. Independientemente, todo el mundo sabe que el club es favorito, pero dice que lo mínimo es competir. No sé si este año, con tanta lesión, con tanto revés, y con la buena temporada de solo con dos derrotas, piensa que incluso su equipo ha superado las expectativas que usted planteaba a principio de temporada. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, teniendo en cuenta las bajas, es algo importante, creo. Creo que la plantilla nunca ha bajado los brazos, a pesar de las dificultades. Ahora creo que viene lo bueno, en el sentido que, como siempre, en marzo-abril, llega el momento más importante. Tenemos mucha confianza, porque también vemos muy cerca el regreso de Militao, el regreso de Courtois, entonces, creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada muy positiva. Aquí, Minister. ¿Qué tal? Soy Eduardo Aguirre, estamos en directo en el Twitch del Chiringuito. Quería preguntarle, ¿es mañana la salida más difícil? ¿Qué le queda para poder ganar la Liga? ¿El partido más importante fuera de casa? Uno de los más importantes, son todos importantes, obviamente, porque han sido importantes los tres puntos con el Sevilla. Van a ser muy importantes sumar puntos en este momento de la temporada, es muy importante, porque todos los equipos quieren sumar, necesitan puntos, y para luchar para las primeras posiciones, para la Champions, y para el descenso, todos los partidos tienen una importancia más, porque si acercamos al final de la temporada, nos acercamos al final de la temporada, entonces, cada punto, cada partido, es muy importante. Hola, Carlos, Sergio Santos, para Relevo, quería preguntarle por Lucas Vázquez, que el otro día fue titular y estuvo a buen nivel, termina contrato a final de temporada, si a usted el club le pregunta si le gustaría que siguiese un año más Lucas Vázquez, ¿qué va a contestar? Gracias. Creo que de momento no hemos hablado de esto, tenemos en cuenta que hay jugadores que terminan el contrato, llegará el momento para hablar de esto. La realidad es que Lucas Vázquez está haciendo una temporada sobresaliente, porque los partidos que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Buenas, Pablo Polo de Marca, se habla mucho de fichar un lateral izquierdo, yo no sé si eso afecta mucho a Fernan Mendy, si usted cuenta con él o se habla mucho de rumores, si no se ha hablado tampoco de ese caso como el de Lucas o si cuenta con él para el año que viene. Bueno, tenemos de momento dos laterales de mucha confianza, uno es Frank García que ha llegado este año, que ha jugado muchos partidos al principio de la temporada con éxito, después ha vuelto Mendy, que es un lateral de confianza, con experiencia, y de momento estamos muy bien así. Hola, buenas tardes, Carlos Guillermo Rai para The Athletic, desde agosto cuando se lesionaron Courtois y Militao, hemos escuchado el mes de marzo como el mes de referencia para su vuelta, me preguntaba si ya hay un partido o una fecha definida para verles sobre el terreno del juego, gracias. Una fecha definida no, pero el planteamiento es que tenemos que aprovechar del parón porque tenemos dos periodos, el periodo desde el 16 de marzo al 31, donde hay el parón de la selección y después hay un mini parón que es cuando hay la final de la Copa de Rey. En este periodo ellos empezarán a trabajar con el equipo, a hacer tareas con el equipo y yo creo que después el 14 de abril después del partido de Mallorca podrán ser disponibles para jugar. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torribe en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por los vídeos del club que emite la televisión, Real Madrid Televisión. Dentro de la libertad de expresión a la que usted siempre alude, quería preguntarle si ustedes como vestuario están cómodos con esos vídeos. Bueno, en el vestuario es un tema que obviamente no hemos tratado, has hablado muy bien de la libertad de expresión que es sagrado para vosotros, algo sagrado para vosotros, también para mí, no tengo nada que añadir. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Martín de Oquidiario. Mañana recupera prácticamente a todos y cuento otra vez con Camavinga y Chuameni. Yo le quiero preguntar si hay opciones de verles a los dos en el once y si es así, si Chuameni puede pasar a ocupar la posición central. Sí, la opción hay, la verdad es que hacer una alineación sobre todo mañana es un poco rompicabeza, porque hay muchos jugadores que están aportando y merecen de jugar. la suerte ha sido que no ha pasado muchas veces, entonces puedo tener rompicabeza hoy y mañana, pero durante la temporada no ha pasado muchas veces porque hemos tenido muchas bajas, pero mañana hacer la alineación no va a ser sencillo. Hola, Mister María Morán para Goal Play. A mí me gustaría preguntarle, ahora que le está escuchando la afición de Valencia, ¿qué le quiere decir? Nada, que disfruten del fútbol y de la fiesta del fútbol y ya está. Obviamente el conflicto que tengo es que sean un poco tristes al final del partido porque significa que ha ganado el Real Madrid, pero esto es parte de este deporte. Yo estoy cierto que mañana van a disfrutar de un gran partido de fútbol. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Hablando de alineaciones y de los que juegan y los que no juegan, quería preguntarle por Arda Guller, ha dicho varias veces que hace falta paciencia, que él tiene que tener paciencia. Quería preguntarle, ¿esa paciencia tiene que ver con lo que tiene que trabajar él en los entrenamientos? ¿Tiene más que ver con que pueda llegar su momento porque haya más futbolistas que no puedan jugar? Es decir, ¿depende más de él o de las circunstancias? Gracias. Depende más de las circunstancias porque creo que un jugador joven como él para progresar necesita, obviamente, jugar para mostrar sus calidades. Esto choca un poco con lo que es la exigencia del equipo, del club y por esto digo que tenemos que ser un poco pacientes con él porque obviamente entiendo perfectamente que dentro de su progresión es muy importante meter minutos pero a veces como he dicho esto no corresponde con la exigencia del equipo y a veces de los partidos pero yo tengo mucha confianza con él porque tiene mucho talento me gustaría a mí también tener la oportunidad que en nuestra afición pueda ver sus talentos pero el tiempo llegará. Últimas dos preguntas. Aquí Mr. Carlos por el diario AS con la vuelta de Bellingham vuelve un poco la referencia usted decía el otro día contra el Sevilla que no había una referencia arriba que tuvo que haber combinaciones más cortas independientemente de todo lo que aporta Bellingham intrínsecamente por lo bueno que es ¿el equipo está más cómodo jugando en ataque con una referencia que sin ella? Creo que depende mucho de los partidos de cómo tú puedes encarillar los partidos obviamente la referencia tú la necesitas cuando el partido está muy cerrado cuando tú tienes que ir un poco más por fuera que por dentro cuando tienes que meter centro él en este sentido es una referencia importante porque él llega muy bien al área depende de cómo no son los partidos obviamente tenemos con él calidad distintas en frente última pregunta Mister, aquí Tatiana Mantovani, T-Sports Brasil. Usted ha dicho que lo que ha pasado en la última visita del Madrid a Mestalla no se puede olvidar. Pero usted ha visto que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español en este último año. No ha entendido, perdona. ¿Puede repetir? De nuevo, repito otra vez. Usted ha dicho que lo que ha pasado en la última visita del Madrid a Mestalla no se puede volver a repetir y que no se puede olvidar. Pero en su opinión, ¿usted cree que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español desde aquello? Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado de manera contundente, como creo que todo el mundo y todos nosotros quemamos este deporte. No solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito, que sea un insulto racista, que sea una violencia. Creo que tenemos que actuar y creo que el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que aclarar, ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones los prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, desde el 18 al 23 son 5 años y a nivel deportivo no es posible. De lo que ha dicho, de lo que va a te molestar, que diga que soy un corrupto. Si lo que hace una, yo no puedo decir que haya hecho nada mal. Leto el artículo 29, que era Mochi Luciano, incolpevole del grado de un dama. Mochi Luciano a la pena de años 5 y meses y 4 de reclusión. Mochi Luciano a la pena de años 5 y meses y 4 de reclusión. Mochi Luciano a la pena de años 5 y meses y 4 de reclusión. Ojo a la denuncia contra Medina Cantalejo. Le acusan de manipular las imágenes del VAR. Se incluyen pruebas gráficas que supuestamente demostrarían que ha perjudicado al Real Madrid. Información del debate. Una agresión a Ceballos, otra a Camavinga o un confuso fuera de juego son algunas de las pruebas presentadas contra el jefe de los árbitros. Como periodista de investigación lo veo como un escándalo. El debate desvela que la denuncia Medina Cantalejo incluye una batería de pruebas gráficas ocultadas por el VAR. Donde supuestamente se explica la acción que los árbitros no han visto y que perjudica al Real Madrid. De hecho, una de las peticiones al juzgado es que desclasifique las conversaciones grabadas entre los árbitros. Exponen jugadas como esta en el clásico de la temporada 2022-2023 en la que Gaby agrede a Dani Ceballos. O este golpe de Ruibal a Camavinga en el Betis-Real Madrid de la pasada campaña. Toda sin sanción. Además, inciden en las irregularidades a la hora de tirar las líneas del fuera de juego. Ejemplo, el Sevilla-Real Madrid del mes de septiembre. No se ofrezca en una única imagen la jugada completa en el instante inicial en el que Valverde golpea el balón con la cabeza. Nos parece delictivo. Una batería de pruebas contra Medina Cantalejo. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Aquí yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego. Y Medina Cantalejo, el actual presidente de los árbitros del Comité Técnico de Árbitros, el hombre de la Federación Española, mintiendo a la cara a todos los aficionados. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros, por supuesto que sí, por mis compañeros de entonces y por los árbitros de ahora. Por supuestísimo que sí, no hay ni la mínima duda. Bueno, y por Algandul también, el de Corea, Japón, en el Mundial, por todos, por todos mis compañeros. Vaya cara dura. Este señor no tenía sueldo, ¿vale? El único sueldo que había era el de Victoriano. Este señor cobraba dietas por ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las dietas de la Federación están bastante bien pagadas. Este señor era eso, le daban un folio y le decían, Toma, llamas a este agente que ha subido a primera y a segunda, les dices que han subido y que han bajado, y luego iba a la concentración de Santander tres semanas con los árbitros primeros de primera, luego de segunda, y luego de segunda B, y estaba allí en un chiringuito tomándose una sarmina. Si te gusta este vídeo, ya sabes, retuitea. Y si no, también. Y si eres trompeta, también retuitea. Y si eres trompeta, también retuitea.